La verdad es que todas y cada una de las presentaciones han sido súper emocionantes. Hola, soy Antonio García Villarán y este es un vídeo muy diferente a lo que te tengo acostumbrado y acostumbrada y es que te voy a hablar de las tres presentaciones y las firmas de libros que hice, bueno, en Madrid, en Huelva y en Sevilla. Y es que por fin he podido desvirtualizar a muchos de vosotros y muchas de vosotras. He podido hablar con muchos y con muchas, me habéis contado vuestras historias. Me parece brutal tener la oportunidad de poder conocerlos en persona y tenerlos tan cerca. Me habéis regalado cosas que las voy a enseñar también. He podido haceros dedicatorias en los libros. Algún dibujito. Y la verdad es que después de tanto estar aquí delante de la cámara hablándole a eso, a una cámara, ver que veníais a la presentación y que me apoyabais también en eso fue, pues, fantástico. Muchas gracias de verdad. Y bueno, esperemos que este libro llegue a la tercera edición porque gracias a ti hemos conseguido la segunda edición de El arte de no tener talento, revolución en parte. Y es que esto sí que es una revolución ya, pero total, eh. Total. La primera de las firmas de libros fue en Gran Vía de Madrid. Pues ya estoy en Madrid y en el tren estaba leyendo, bueno, un libro de la vida de Max Beckman, pero es que estaban echando una peli en la que la protagonista era Lady Gaga y al final me he puesto a verla. En la casa del libro, o sea, en pleno centro de Madrid y fue fantástica porque, mira, tuve la oportunidad de hablar un poco del libro. Y el por qué yo saco este libro en Planeta, por el mismo motivo por el que yo hago los vídeos en YouTube. Porque quiero que lo que hay aquí dentro llegue al mundo entero y que sea económico y que la gente lo vea. Y realmente potenciar un cambio en el mundo del arte, que es por lo que yo estoy haciendo todo esto. Me acompañaron buenos amigos y buenas amigas. Pude responder un montón de preguntas que me hiciste porque había allí de todo tipo de gente. Yo sobre todo valoro su ir contra corriente de todo lo que se piensa. De cómo se exprese, como lo dice todo, sin tapujos. Creo que era algo imprescindible. Yo estudiaba la historia del arte y yo estaba en el arte contemporáneo y yo no entendía a nadie. Me he terminado hasta ahora de entender de verdad el mundo del arte y me parece que el trabajo que hace es muy bueno para muchas personas. El quí de la cuestión es acercar la cultura a la gente. Y me hace tener esperanza en que el arte pueda recuperar la fuerza que tenía antes. Y me hiciste unos regalos chulísimos, voy a enseñar algunos. Por ejemplo, este dibujo, ¿ves? Que estoy yo con el Ornitorrinco Rosa, una dedicatoria chulísima. Y es que esto del Ornitorrinco Rosa, si me sigues en el canal, sabrás de lo que se trata. Otro de los regalos, creo que de Madrid también fue esta especie de libro de artista de la ciudad de Madrid, de la Gran Vía. Se abre así y es una cosa para meterse en ella. También recibí esta ilustración de la propia Carolina, que ya me la mandó de manera virtual, pero vino a la presentación y mira, me la trajo. Chulísimo, ¿no? ¿Es chulo o no? Y también recibí una fotografía, aquí está, con una dedicatoria del autor, de Diego. Muchísimas gracias, Diego, de verdad. En Huelva igual. Muy buenos días, acabo de llegar a Huelva porque esta tarde, a las... ¿a qué hora era? Me presentaron dos grandes amigos de allí. Con Marcos Gualda, aquí lo tenéis. Y va a estar acompañándome junto con Gustavo. Esta tarde hay instrucción y diversión. No sabemos si a partes iguales, pero lo vamos a pasar muy bien. Vamos a aprender mucho con el maestro. Y al final tuve la oportunidad de no solo firmar libros, sino hablar con todos y con todas vosotras. Me regalaron cositas tan chulas como esta. No sé si se verá bien, me la voy a acercar. A ver. Esto es una brujita hecha con... ¿Con qué? Esto es una brujita hecha con un garbanzo. Mira tú qué fantasía. También recibí esta obra original de Susana Pérez, bueno es un grabado, de la Galería Espacio Cero. Muchísimas gracias, de verdad. Aquí en Sevilla también generamos un debate súper interesante. La presentación fue en la librería Caótica. Y sobre todo me gustaría agradecer, por supuesto, a la librería Caótica y a todos los profesores de Bellas Artes que estáis aquí. ¿Cómo? Ah, yo pensaba que le interesaba discutir este tema, ¿no? En fin, eso es uno de los grandes motivos por los cuales yo me metí en YouTube. Y me acompañó el músico y artista Joaquín Calderón. No solamente nos hemos echado un vaso de agua, sino que hemos aprovechado para hacer una obra de aparte, que es Vaso Medio Lleno. Y allí también me regalaron un libro, también que estoy deseando empezarlo a leer, que es de Antonio Florido Lozano y Juan Antonio Martínez Díaz. Aquí está, mira qué chulo. Pero también vino gente crítica a verme, no solo a decirme que todo está bien y tal. Y vino un chico que me trajo este dislogio, Antonio García Villarán, ¿lo veis? Que en el tren de vuelta ya hice un montón de anotaciones porque, claro, que tienen muchos errores. Y bueno, creo que por privado le responderé. Porque lo que pasa es que mucha gente opina de las cosas que yo digo, pero después ni se leen el libro, ni ven mis vídeos. Y entonces no saben realmente cuál es el mensaje de la parte, qué es lo que yo pienso de verdad. Pero bueno, a mí me gusta que se cree debate y además las fuentes están ahí. La verdad es que he recibido críticas súper buenas del libro y lleva como dos meses entre los 10 más vendidos de Amazon en el apartado de arte. Que eso ya, no sé, eso ya es un triunfo, ¿no? Para un libro que habla de arte, ¿no? ¿O qué? En fin, que muchísimas gracias de verdad por asistir, por comprar el libro, por regalarlo. Que muchos de vosotros y vosotras me mandáis mensajes privados diciendo, pues regalado tres, regalado cuatro. Espero que consigamos la tercera, la cuarta, la quinta edición. Ojalá, ojalá. Porque esto me da muchísimo ánimo y quiero seguir compartiendo contigo, pues, todo mi conocimiento, todo lo que voy aprendiendo, todo lo que voy leyendo y todo lo que se me pasa por la cabeza. Así que ya sabes, revienta el botón de like, comparte este vídeo y nos vemos muy pronto. Es bueno, para bien o para mal, te va a decir las verdades. Que pueden gustar o no, pero también lo dice con una base de respeto y eso es lo que gusta de Antonieta. ¿Y ella canta y vosotras? Yo dibujo. Ah, bueno, mira, te quiero mostrar su historia. Y eso que, desde el punto de vista del artista, muchas veces es la honestidad la que falta. ¿Qué es el mundo del arte? Yo le llamo el mundillo del arte. El mundillo del arte. Que yo pienso que ahora con la red sí lo podemos desmontar. Me encanta tu canal, me veo todos los vídeos, los de arte, todos. Es que lo he diciendo mucho. Yo no tengo nada que ver con arte porque estudió ciencia, pero me ha abierto la mente totalmente a todo el arte porque antes no lo valoraba nada y ahora a cada cosa que veo yo le saco un punto bueno. La verdad que estoy aquí porque mi mejor amiga es súper fan tuya y vive en Irlanda del Norte. Eso, y una cosa que he notado además y que me ha agradado mucho es que he venido y estabas tomando tu tiempo con cada lector y eso es algo que yo aprecio. Pues de verdad muchas gracias tío porque este en serio es tu último mes que estaba ahí un poco con una mala época y tal y no sabía tampoco, no quería ver la televisión. Lo único que he visto te digo en serio lo único ha sido tu canal. Bueno yo soy Canciones de Calamaro pero... Tengo un pelo similar ese. ¿Qué tecnática de crear arte no solo se define al arte, sino también a la música, aunque hay un ritmo también en la música contemporánea? Pues pues estoy muy nerviosa y bueno casi me da un infarto cuando trompiste el propio de la mentira y digo ¡ay qué bueno ha sido eso! Yo el problema no creo que sea del autor, el problema es quien lo compra. Entramos en el mundo de las ideas y ahí es donde han perdido la batalla todos estos críticos. Dicho esto es arte, esto no. Ah no, pues para mí sí. Ah sí, pues para mí no. Ahora, ¿esto es arte? Ok, es arte, pero eso es arte.